Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero ya estén súper bien. Me presento, para aquellos que son nuevos aquí en el canal, mi nombre es Floris y les doy una cordial bienvenida. Y todos los que ya están conmigo, como siempre, les agradezco de todo corazón por el apoyo que me han dado y aún me siguen dando. Muchísimas gracias. Y como ven, el día de hoy yo me encuentro aquí en mi baño, porque les traigo la decoración de mi baño de verano 2024. Y miren, yo aquí les muestro mi baño sin la decoración. Está todo muy limpio, lo acabo de limpiar muy bien. Y por aquí se lo estoy mostrando. Miren, yo les quiero decir que ese espejo ya tiene bastante tiempo que yo no les traigo decoración de mi baño. Y aquí yo tenía un como tipo cajón y lo estuve cambiando, le estuve poniendo un espejo así. Este espejo aquí en el bordo era dorado y yo se lo estuve pintando en color plateado, porque como ven, pues las llaves están en color plateado. Y por aquí, como ven, yo ya estuve poniendo estos cuadritos. Miren, aquí les sigo mostrando. Aquí puse estos espejos, miren, estos hermosísimos espejos que están por aquí. Miren qué hermosos se ven. Y muchachas, vamos a empezar con esta decoración de mi baño. Las invito a que me acompañen en esta decoración, así que pónganse muy cómodos y vamos a empezar. Miren. Voy a empezar aquí con mi SIM y aquí vamos a estar poniendo. Aquí yo tengo las cosas aquí en el piso. Miren, yo estuve agarrando esta hermosa base. Ya tiene tiempecito que yo la agarré en la tienda de Rose. Creo, creo que me estuvo saliendo, creo que en 12 dólares o en 12.99, pero aquí está el precio. Ya tienen tiempecito que la agarré. Y miren, yo la voy a estar poniendo tapas de esta forma. Ay, discúlpenme el ruido que traigo. Se me cayó aquí la tapa de la base de los cotonetes. Miren, también aquí yo ya estuve poniendo los cotonetes en esta forma de aquí, en esta basecita. Que ya tiene bastante tiempo que yo los tengo y esto lo voy a estar poniendo aquí, miren. Por acá tengo también las toallitas para mi cara, para estarme quitando el maquillaje. En esta base también. Vamos a estarla poniendo aquí. Yo no sé si les estoy dando la espalda. Y muchachas, yo no les he dicho que esta decoración es súper sencilla, demasiado sencilla. Este, en toques amarillos. Ya saben que mis baños son bien pequeños. Y miren, a estas toallitas blancas, yo les estuve poniendo este moñito por aquí. Y por aquí yo les voy a estar poniendo estas florecitas, miren. Para que les dé ese toque de amarillo. Miren qué hermoso sea. Me encanta cómo se ven estas. Estas florecitas, miren qué hermosas. Hermosísimas. Así que estas las vamos a estar poniendo. Este lo voy a estar acomodando muy bien por aquí, para que no se les vaya a salir. Esta yo la voy a estar acomodando aquí, de esta forma, miren. Ya a lo último, pues, como saben, yo les hago una toma de ceca. Para que ustedes puedan apreciar muy bien esta sencilla, demasiado sencilla decoración. Es demasiado sencilla, muchachas. Para que ustedes agarren unas pequeñas ideas, cómo decorar un baño pequeñito. Demasiado pequeño en mi baño, miren, no quiere quedar por aquí. Es demasiado pequeño en mi baño, muchachas. Pero se puede decorar. Y también, miren, por ahí voy a estar poniendo el jabón para las manos y esta loción también. Vamos a estarla poniendo por aquí. En esta creo que la agarré en la tienda de TG Maxx. Me estuvo saliendo bien económica. Ya ni recuerdo el precio. Ya tiene tiempecito que las tengo aquí, que las compré para decorar el baño. Pero hasta ahorita estoy haciendo la decoración. Y miren, por aquí tengo esta hermosísima vena. Es una hermosa vena. Y huele divino. Huele hermosísimo. A mí me encantó. Esta me estuvo saliendo en 3.99 en la tienda de Rose. Vamos a estarla poniendo aquí, miren. En esta forma. Y yo la quiero estar encendiendo, pero no sé si tal. La voy a estar encendiendo ya lo último. Por el momento yo la voy a dejar así. Vamos a acomodar un poco el cuadro porque estaba como un poco chueco. Y también en esta otra parte de aquí voy a estar usando este jarrón, miren. También tiene mucho tiempo que yo lo tengo aquí en casa. Con estas hermosas flores, miren estos ramos de hojas verdes. Y tienen estos botoncitos en color amarillo. Vamos a estarlo poniendo aquí. Esta yo la estuve agarrando en la tienda de Michael por... Creo que me estuvieron saliendo en 1.99. Ustedes saben que ahí en esa tienda ponen... Este... Las flores en especial. Muchas cosas en especial. Y ahí yo las estuve agarrando. En esa tienda. Miren aquí. Aquí va a estar quedando así en esa forma. Y así de sencillo va a quedar este baño, miren. Así de sencillito. Súper sencillo. Vamos a voltearlas. Creo que se ve mejor. No están bien así. Me gustan más así. Nos pasamos para la taza. Y aquí yo voy a estar poniendo esta canasta. Miren que la agarré en la tienda de Walmart. Esta creo que me estuvo saliendo en 1.99. Esta la voy a poner por aquí porque aquí voy a estar poniendo el papel de baño. Vamos a estar poniendo el papel de baño por aquí. Y por ahí también voy a estar poniendo esta toallita, miren, para las manos. La voy a estar enrollando. Estas yo las agarré en la tienda de Ross. Parece que estas me estuvieron saliendo. Agarré dos de estas. Cada una me estuvo saliendo en 2.99. Y agarré una grande. La grande me estuvo saliendo en 3. En esta creo que me estuvieron saliendo en 2 dólares. Y la grande en 3.99. Esta toallita la voy a estar poniendo aquí para las manos, miren. Así va a estar quedando esta toallita por aquí. Ahora, ahí yo voy a estar usando este tapetito, no sé cómo decirle para la taza. Vamos a estarla poniendo, yo creo que les estoy dando de espalda. Bueno. Ahorita para poder apreciar mejor esta decoración, esta sencilla decoración. Saben que a mí siempre me gusta ponerle una de estas aquí a la tapa de la taza. Lo encontré en el color que yo voy a usar los tapetes, pero yo la tenía esta por aquí. Es la que como que le pega más al color, como que no quiere quedar por aquí. Y por eso estoy usando esta. Y ahora ahí junto a la taza voy a estar poniendo este tapete. Miren que si ustedes ven es un color como más o menos como el mismo color, más o menos como un color amarillito. Bueno, en la cámara ustedes no lo pueden quizás apreciar muy bien, pero es como un color como amarillito. Yo quería unos amarillos, pero no encontré. Así que voy a estar poniendo estos por aquí. A ver, les voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver muy bien a dónde les voy a estar poniendo. Lo voy a estar poniendo aquí en esta forma. Ahí lo voy a estar poniendo. Y el otro lo voy a estar poniendo por acá, miren. Junto a la tina. Este otro lo voy a estar poniendo acá. Ahí va a estar quedando este. Y así va a estar quedando la taza. Ahora por aquí vamos a estar poniendo esta hermosa toalla, miren. Está hermosísima. Miren qué bonita está con estas flores y estas hojas en color blanco. A mí me encantó esta toalla desde que la miré. Y me la traje. Les dije que la estuve agarrando en una tienda de Rose. Bien económica, por 3.99 me estuvo saliendo. No me pareció nada de cara. Y ahí arriba le vamos a estar colocando esta otra, miren. Que es parecida a la que, a la que le, bueno es igual que la que la puse ahí en la, en la canasta de la taza. Aquí vamos a, a estar le dando una formita para que. Vamos a estarla amarrando un poquito por aquí con esto que tengo aquí. Que es de las cortinas. Pero en esta ocasión yo la voy a estar usando aquí. Vamos a ver cómo queda por aquí. Me voy a estar apretando un poquito más para que no quede tan floja. A mí me está encantando esta sencilla decoración, amigas. Espero que a ustedes también. Como les digo, es bien sencilla esta decoración, ¿no? Miren qué hermosa. Quedó en forma como de un abanico, miren qué bonito. Me encantó cómo quedó. Así va a estar quedando ahí en esa forma la, la toalla. Voy a estar poniendo esta base por aquí. Y por aquí yo le estuve poniendo una bolsa porque quiero que le dé altura. A la macetita que voy a estar poniendo por ahí. Miren, yo voy a estar poniendo esta hermosa maceta con estas hermosas. Yo no recuerdo el nombre, amigas, cómo se llaman. Creo que se llaman orquídeas. Ahí ustedes veían en los comentarios cómo se llaman. Yo no recuerdo bien el nombre. A mí me encantan estas orquídeas. O no sé bien el nombre. Pero a mí se me secan mucho. Tiene bastante tiempo que yo tengo esta plantita a iniciar. Y en este momento me gustó para ponerlo aquí. Vean que va muy acorde a mi decoración. O en el color que yo estoy usando. Y me gustó mucho para ponerla por aquí. Miren qué hermosa se ve. Este color es un color como mostaza, como color amarillo. No sé. Muy bonito. Me encantó cómo se ve por aquí. Miren qué bonita se ve. Miren qué hermosa. Preciosísima. Decidí ponerle esa cinta también aquí a la toalla. Y miren qué bonita luce. Me encantó cómo se ve. Preciosísima. Miren qué bonita luce. Miren qué bonita luce. Miren qué bonita. Miren qué bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!